Mande susurros que ha llegado a tu puerta Abre bien los ojos que la noche es para ti Da la vuelta a tu vida que ha empezado la fiesta Rechazo de madrugada dormimos juntos De sol a sol me cuelgo de tu mirada La noche se ha disfrazado de amor Despiértame si no me engañas Si nunca te has manchado el corazón Despiértame si te hago falta Si me haces falta te despierto yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh la bestia, la dejo entrar para que juegue dentro de mí, dormir es más fácil cuando ya no molesta, rechazo de madrugada, dormimos juntos de sol a sol, me cuelgo de tu mirada, la noche se ha disfrazado de amor, despiértame si no me engañas, si nunca te has manchado el corazón, despiértame si te hago falta, si me haces falta te despierto yo, tu voz azul está aquí, solo me queda mirarte, la luz oscura del mar, me ha hecho pensar tanto en ti.